Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo de vuelta una sección que siempre os ha encantado, pero que con el tiempo me olvidé de seguir haciendo. Pero sabéis que eso puede cambiar, siempre y cuando vea que este vídeo cuenta con mucho apoyo y muchos likes, y os ha gustado, claro. ¿Qué os parece mínimo unos 900 likes para que vuelva a la sección? Antes de empezar, y no me voy a enrollar mucho, os explicaré en qué consiste la sección, y es hablar de situaciones hipotéticas que vosotros vais a dejar en los comentarios. Como siempre, si podéis dejar likes en los comentarios del resto de nakamas, mejor, pues así elegiré las cuestiones que tengan más apoyo. Y puedan ser más divertidas de explicar. Os advierto que creo que sé bastante de One Piece, y de que amo la serie, pero hay preguntas que aún no tienen respuesta, y mucho menos en una serie así en la que quedan tantas y tantas cosas por contestar. Así que por favor no os enfadéis conmigo, intentaré dar mi opinión, o decir lo que yo creo que pasaría en estas situaciones que vosotros me vais a proponer. Pero evidentemente no tengo la verdad absoluta y hay cosas que todavía no se saben. Pero lo más importante de nakamas, muy atentos a este punto y ya comenzamos, es que estas cuestiones son ¿Qué pasaría si? No un ¿Qué hubiera pasado si? Otra sección que también he hecho siempre y os dejaré en la tarjeta. Así que os dejaré un ejemplo para que lo entendáis. Este nakama, Jisusan, un saludo para ti por cierto, ha puesto ¿Qué pasaría si Luffy le ganaba a Kaido en el arco de Wano? Pero eso es más bien un ¿Qué hubiera pasado si? que un ¿Qué pasaría si? Lo que yo busco en esta sección es hablar de situaciones hipotéticas sobre cosas que no conozcamos. Por ejemplo, cuestiones de otros vídeos que he hecho serían estas. ¿Qué pasaría si? Un usuario bebe agua de mar. ¿Qué pasaría si? Un Jyojin come una Zoan. ¿Qué pasaría si? Cortasen a Baggy el payaso con una espada de Kairoseki. Cosas más de ese estilo nakamas. Creo que así saldrán cuestiones más interesantes. Pues ¿Qué hubiera pasado si? Es otra sección y no esta. Espero que me hayáis entendido, aún así voy a contestar hoy todas las preguntas, sean del tipo que sean, aunque algunas no vayan con esta sección, para contestaros y agradeceros por haber comentado nakamas. Un saludo para Jabato y para Hiram Hilario, los cuales fueron los primeros en comentar en mis dos anteriores vídeos. Comenzamos. Empecemos con la pregunta de Jisusan. ¿Qué hubiera pasado si Luffy le ganaba a Kaido en el arco de Wano? Bueno nakama, lo primero mandarte un saludo de nuevo y si yo tengo que contestar a la pregunta, te diría que de verdad no lo contemplo. Ya sé que mi respuesta es criticable, pero es que de verdad no creo que de ninguna forma Luffy pudiese haber vencido a Kaido. Y me parece bien así. Esto ya lo he explicado muchas veces, pero durante años y años de One Piece, sobre todo si empezasteis a verlo hace mucho tiempo, nos han enseñado que los Yonkos son los piratas más fuertes del mundo, el mayor enemigo de la serie, el mayor nivel de poder de la serie. Y si Luffy llegase así porque sí y los venciese no tendría ningún sentido. A mí por lo menos no me gustaría y pensaría que esto no es una aventura entretenida, es Luffy de isla en isla venciendo a cualquiera y ya está. Y yo no quiero que se critiquen las victorias de Luffy, quiero que gane con sentido. Por eso por ejemplo fue muy criticada la pelea entre Luffy y Katakuri, porque al final venciese Luffy con un plot armor absurdo. Por eso yo apoyo y mucho las veces que nuestros protagonistas son derrotados en cualquier anime. Me parecen geniales esos momentos y creo que son necesarios. Por cierto, si queréis ya de paso ver un vídeo con el análisis de las derrotas de algunos Mugiwaras, os dejaré una lista de reproducción en la tarjeta aquí arriba, analizando las derrotas de Luffy, Zoro y quien sabe si en algún futuro alguno más. También pienso, volviendo a Luffy y Kaido, que si Luffy aún con la rabia de que habían matado a todos sus Nakamas no pudo vencer ni hacer daño a Kaido, es muy difícil entonces que logre hacerlo en este arco. Y en definitiva Nakamas no contemplo que de ninguna manera Luffy lo hubiese podido vencer, y dudo de que pueda hacerlo ahora. Y menos cuando nos mostraron que Big Mom era un monstruo al que Luffy tampoco pudo hacerle nada. Vamos con la siguiente cuestión de Carlos Negro, un saludo para ti. Y es que pasaría si el Zou Sansani fuera el arma ancestral Plutón. Y Nakama a mí me parece una idea genial. Creo que haré teoría sobre esto y me parece que es plausible. En teoría Franky destruyó los planos de Plutón, pero eso no quiere decir que no pueda recortarlos o tenerlos guardados en su interior de alguna forma. Es un cyborg al fin y al cabo. Y él fue quien construyó el Zou Sansani. Por lo que no me parecería ninguna locura que el barco de los Mugiwaras, un barco que si el sueño de Franky se cumple, dará la vuelta al mundo y sea el mejor barco del mundo, fuese en realidad una réplica de un arma ancestral. O contase con alguna de sus características, no siendo del todo el arma, pero sí siendo peligrosa. Además, creo que a la banda le vendría bien tener ese plus de poder militar, por así decirlo. Luffy no está en poder a la altura de un Yonko, pero su tripulación tendría más recompensa y representaría una gran amenaza a nivel mundial, teniendo un arma ancestral en su poder, capaz de destruir islas o ciudades gigantescas. Con ese arma. No digo que Luffy fuese a utilizarlo, eso está claro. Pero tener una pistola te vuelve peligroso, vayas a dispararla o no. Y en definitiva me parece una idea genial, que le vendría muy bien a la banda. Vamos con la siguiente cuestión de este Nakama, un saludo para ti. Y dice, ¿qué hubiera pasado si Brook come otra fruta? Sobre la Kumonomi de Brook hay muchas teorías, y sobre todo muchas dudas, claro. Tiene un funcionamiento y una habilidad muy extraña que nunca habíamos visto ni podemos comparar con otra. Aún así, por lo que sabemos ahora, los usuarios de Kumonomi solo pueden consumir una. Por lo que sabemos ahora, quién sabe cómo Kurohige consiguió dos. Así que aunque Brook esté muerto, considero que no podría consumir otra Kumonomi. Esa es mi opinión. Ya sabéis que me encanta que dejéis la vuestra en comentarios para que abramos debate. Así que por favor, dejad vuestra opinión en los comentarios, porque os leo siempre. Vamos con la cuestión de Gilberto Rao Kun. En esta ocasión son dos. La primera cuestión es que habría pasado si Kapon Bege hubiese envenenado a Big Mom sin el consentimiento de Sanji. Si rememoramos un poco, sabréis que esto ocurrió en el alco de Whole Cake. El power-up de Sanji, el cual fue hacer una tarta, conseguiría que Big Mom se calmase y les dejase un poco en paz. Y Kapon Bege propuso envenenar esta tarta con la intención de matar de una vez a la Yonko. A ver, mi opinión es que creo que el veneno no habría funcionado. Big Mom es un monstruo y no habría muerto tan fácilmente. Además, su cuerpo no es para nada normal. Pero funcionase el veneno o no, creo que Sanji se habría enfadado y mucho con Kapon Bege por envenenar algo sagrado para él, su comida. Sanji, en mi opinión, le hubiese dado como 15.245 patadas en la cara a Bege por envenenar su comida. Cuando él mismo afirmó que no lo haría ni aunque se tratase de Big Mom. Así que funcionase o no el veneno, creo que Sanji habría dado una paliza muy seria al Supernova. Vamos con la segunda cuestión y es... ¿Qué pasaría si Sugar o alguien con la Hobby Hobby no Mi toca algún Yonko? La Hobby Hobby no Mi que consumió Sugar es una Kumu no Mi para Mecia, la cual le permite transformar a las personas en juguetes, haciendo que todo el mundo olvide a la persona convertida y dejando completamente fuera de combate al afectado, lo que lo convierte en una fruta bastante OP. No veo razón para que la Hobby Hobby no afecte a un Yonko. No es lo mismo un veneno en una persona como Big Mom que mide casi 7 metros, como comentábamos antes, que una habilidad de Akumo no Mi que por deber debería afectarle. Así que creo que la Hobby Hobby sí afectaría a los Yonkos. La única duda es Kurohige si logra cancelar los poderes de Sugar antes con la Yami Yami. Por lo demás, creo que todos juguetes. Vamos con la cuestión de Vengador Roald y es ¿Qué pasaría si Cavendish logra dominar su personalidad a Kuba en pleno combate mortal? Bueno, el Akuba es una cuestión muy interesante de la que todavía sabemos muy poco, y estaría genial que se nos aclarase cuanto antes qué sucede con él. Tampoco creo que tenga una importancia súper relevante para la trama, pero bueno. Sobre todo porque Cavendish es uno de los comandantes más importantes de la gran flota de Luffy. Si quieres conocer quiénes son todos los comandantes y qué puesto ocupa Cavendish, te dejo este vídeo en la tarjeta, que va a resolver todas tus dudas, con toda la tripulación de Luffy y su gran flota. El Akuba parece muy poderoso por lo que hemos visto hasta ahora. Es difícil comparar su poder realmente, pues hemos visto que es un espadachín muy muy rápido e incontrolable, pero solo eso. Si Cavendish lograse controlar a este ente, creo que ganaría mucho poder, pues es evidente que el Akuba es más fuerte que su forma normal, y le vendría bien poder controlarlo, y más si se encuentra en una pelea mortal, quizá logrando salvarse. Siguiente cuestión de Yusei por Akiduel Lovers, un saludo para ti Nakama, y es ¿Qué pasaría si Oda nunca nos revela quién fue la madre de Luffy? Pues imagino que lo que pasaría es que Oda perdería una gran carta, ya que creo que se confirmó que Oda sí que iba a hablar de la madre de Luffy. Creo, pero no estoy seguro. Pero de no hacerlo estaría perdiendo la oportunidad de presentar a un personaje muy interesante, y que estaría íntimamente relacionado con el protagonista. Así que veo bien que la madre de Luffy aparezca en un futuro, pues no se puede desaprovechar la oportunidad de conocerla, saber quién es, y confirmar unas cuantas teorías. Vamos con la siguiente cuestión de Anthony C, y es ¿Qué pasaría si otro usuario Zoan come una píldora de Chopper? ¿Le desbloquea nuevas formas? ¿Incluso un Monster Point para todas las Zoan? Esta es una de esas cuestiones que me gusta mucho responder, y de las que obviamente yo no conozco la respuesta. Así que por favor, entended que puede ser una respuesta no muy acertada, no tengo la verdad absoluta. Yo pienso que las Rumble Balls de Chopper solo funcionan con él. Al fin y al cabo es médico, y las creo para que funcionasen con su cuerpo. A la par que iba haciendo pruebas, por lo que yo no creo que sirva en otros usuarios Zoan ni en humanos, sinceramente. Ni tampoco que otros Zoan puedan tener un Monster Point como Chopper con las Rumble Balls. A no ser que eso sea el despertar y Chopper lo fuerce con las píldoras. Entonces todos tendrían que despertar posible sin necesidad de ese medicamento. Cuestión de Maximilian Maximus, un saludo para ti, y es... ¿Qué pasaría si Kurohige invade Whole Cake para robarle a Big Mom el Wrath Foneglyp, aprovechando que la Yonko está en Wano? Pues mira, es una idea genial. A mi hermano Aniki se le ocurrió esto cuando acabó el arco de Whole Cake y estaba casi todo destrozado. Y Kurohige en ese momento con Big Mom ahí incluso podría aprovecharse para atacar. Pero como dices tú, ahora que han dejado todo destrozado y encima se ha ido Big Mom con gran parte de la tripulación, pues es mucho mejor y más conveniente. Para que Kurohige llegue y destroce por completo el territorio de Big Mom y además robe el Wrath. Creo que suena muchísimo a algo que Barba Negra haría, así que apoyo tu idea y creo que puede suceder en un futuro. Además si en la serie hemos visto que no se puede derrotar a Big Mom con fuerza, al menos esto la debilitaría mucho. Viendo como todo su territorio ha sido consumido por la oscuridad, sería un duro golpe para ella. La única duda es Katakuri, el cual sigue en Whole Cake en teoría, aunque no lo sabemos. Pero claro, no creo que podría hacer mucho contra Kurohige, y menos si está herido. Si por algún casual en el futuro se ve a Barba Negra matando a nuestro dios Katakuri, se puede liar muchísimo. Vamos con la cuestión de Luis de Jesús o Valles Enríquez y dice ¿Qué pasaría si, por alguna razón, Goldie Roger estuviese vivo? Pues lo que pasaría sería un gigante plot twist y me encantaría, en serio. No sería la primera vez que lo vemos en un anime o algo parecido, vamos. Pero personalmente esta opción me gustaría mucho. Yo hice una teoría hace un tiempo diciendo que creo que por poder, por muy remoto que parezca, Roger podría estar vivo. Pero claro, me basé en que en el anime Momonosuke dijo que la había conocido, para fundamentar la teoría, y que los años no encajaban. Pero más adelante vimos lo de la Toki Toki no Mi y mi teoría perdió bastante sentido. Aún así, si de cualquier forma Goldie Roger siguiese vivo, sería genial para la trama, si lo introducen bien. Explicando todo al detalle y justificando todo. Que no sea ala, estoy vivo y ya está. Y yo al menos confío en que One Piece lo haría bien, así que apoyo esta idea. Y contestando un poco a tu pregunta, imagino que lo que pasaría es que Roger estaría en Raftel esperando al próximo que llegue. Y que sería desconocido para el mundo entero, incluido el Gorosei. Porque si supiesen que está vivo, estarían intentando pararle por su peligrosidad, sea como fuere. Última cuestión de en la cama, Mr. Neon. Un saludo para ti, gracias por comentar. Y es, ¿qué pasaría si Kuruhige anula el poder de la Kumonomi de Brook? ¿Sería solo huesos hasta que Teach quisiera? Esta pregunta es tan interesante como difícil, pero voy a mojarme en la camas. Dejadme todos vuestra opinión en los comentarios para también tener más ideas sobre esto, por favor. La Yomi Yomi no Mi de Brook le permite renacer cuando este ya haya muerto. Entonces yo creo que no hay forma de anular esta Kumonomi, porque solo tiene un uso. Y es cuando el usuario muere. En ese momento se activa. O se activa en el cuerpo muerto para que el alma pueda entrar de nuevo. A lo mejor sería diferente si Kuruhige hubiera estado tocando al cuerpo vivo de Brook cuando lo mataba, anulando que él pueda renacer en ese momento y no se activase la Yomi Yomi. Así que mi respuesta sería que si Kuruhige toca al Brook que todos conocemos ahora, no pasaría nada. No estaría anulando ningún tipo de Kumonomi, porque ahora mismo Brook es usuario y consumidor, claro. Por eso no puede nadar y todo eso. Pero su Kumonomi no está activada. Ya se utilizó. Solo tenía un disparo. A ver, es lo que yo creo, pero hay muchísimas posibilidades. Y por eso quiero que comentéis vosotros qué creéis que pasaría. Además, también tenemos la cuestión de si los poderes que Brook utiliza, con su alma, con el hielo y su espada y todo eso, son de la Yomi Yomi o es por ser un muerto viviente. Un esqueleto, vamos. Me he dado cuenta que con mi versión, yo estoy afirmando que todos estos poderes no son de la Yomi Yomi. Y esta fue solo activada una vez. Pero quién sabe qué podría ser Nakamas. Yo pienso que es así. Aunque entonces los poderes de espada y hielo y todo eso sean por estar muerto, no por la Yomi Yomi. Pero me parece lo más factible. Esa era la última cuestión, Nakamas. Así que ya sabéis, os toca a todos vosotros dejar un buen like en el vídeo y suscribiros si os ha gustado esta sección y queréis más. Además de dejar en los comentarios Q, P, S, dos puntos y vuestra cuestión. Así yo podré contestar y hablar sobre estas situaciones hipotéticas tan interesantes, Nakamas. Te voy a dejar aquí a la derecha un vídeo que te va a encantar. Tan solo dale una oportunidad, no te vas a arrepentir. Y por aquí a la izquierda el botón de suscribirse, para que puedas unirte a mi tripulación. Ya sabes que también puedes seguirme en Twitter y en Instagram, en arroba Lufinomi. Por esas redes sociales suelo hablar con vosotros. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, Nakamas.